Música Ella reventó una Rico vuelo Hola, ¿cómo te fue? No, no, ya comiste Sí, ella me caliente la tortilla y agarra una frijolica Fíjate que yo no me pude hacer todos los exámenes ¿Y eso por qué? Porque no me alcanzó el dinero, muy caros son Y ni la medicina puede comprar No, qué caro Y es caro Sí, pero unas dos pastillas me alcanzó Si vieras yo cuando me dijo el doctor Que a mí iba a salir demasiado caro Yo también afligí Y yo sin los pasajes quizá me voy a quedar Pero ese día me alcanzó Y más que me dieron ray Ah, va, qué bueno Ay, no, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer con los demás? Ni modo Porque en serio, yo no quiero que estés así Pues sí, pero ¿qué podemos hacer si el pisto que ganás Y nos alcanza para comprar las cosas de la cocina Y me va a alcanzar para la medicina? Pero yo no puedo quedar solo así, brazos pulsados Esperando que pase a más Mira, yo lo que estoy pensando es irle a decir a don Paco Que si me presta dinero y se lo pagando poco a poco Pero con trabajo Mira, yo a ese señor Acordate lo que se escucha de él Que él siempre se cree más que otro Porque ella tiene dinero Y yo no quiero que te vayan a estar ahí achicando Pero ¿qué le vamos a hacer si necesitan el dinero? Pues sí, pero tampoco te pueden estar tratando mal Solo porque ven que uno necesita Pero yo lo quiero hacer porque yo necesito Que esté bien y necesitamos el dinero Ya vamos a ver cómo le hacemos para conseguir el dinero Voy a calentar la friola Porque imagino que no lo calentaste Voy a seguir yo Y para qué le necesitamos el dinero entonces Porque vení con tanta preocupación Ah, pues mira don Paco Fíjate que la mujer la tengo un poco enferma Y fue a la clínica y le dijeron unos exámenes Y no se lo pudo sacar todo Y la verdad son bien caros Ah, son caros o no? Bastante caros Y yo necesitaba que me prestara ese dinero Porque en serio lo necesito, necesito bastante ¿Y cuánto lo que necesitas? Mire, unos 300 dólares ¿300 dólares? Sí, para comprar la medicina ¿Y vos cómo me has pagado 300 dólares? Mire, yo sinceramente de pagarle así Nada más con trabajo Yo le pagaría con trabajo Ah, con trabajo Sí, así es Entonces no sé Si usted me dirige el grano Por favor Mira Yo aquí mantengo trabajo bastante Aquí hay un trabajo tremendo Lo único que yo hago en el trabajo Soy estricto Sí Me gusta que entren a las 5 en la mañana ¿Hora de entrada tengo? Sí ¿Hora de salida y no tengo? No importa, yo como sea Pero yo lo que quiero es ese dinero Porque en serio lo necesito Va, te lo voy a prestar Pero con una condición Que vas a entrar a las 5 en la mañana La hora de salir No vas a tener Está bien, no hay problema No se preocupe Yo le entro con todo Está bien, te voy a traer dinero entonces Gracias Bueno, ¿y vos qué haces ahí sentado? No, ya Ya hice todo lo que me dijo Ya Saqué a los animales para arriba Y dejé solo esta vaca Porque anda embullada Y entonces ¿Por qué no vas a Hacer algo? Trabajar? Ya sabes que en la casa tengo trabajo Tengo trabajo en una casa De lavar mis zapatos Lavar mi ropa Ahí está haciendo nada Ay, pero igual Me sentí un ratito Porque no he comido todo el día Y me siento un poco mareado Y a mí ya sé ¿Qué me importa? No estoy pagando Porque ando mareado No hayas comido Es tu problema Yo te pago para que trabajes Bueno Que tienes que quitar más dinero No sé cómo lo vas a hacer Pero me lo vas a desquitar Te me vas para la casa A hacer lo que te digo A lavar los zapatos y la ropa Sigue, terminaste aquí No te pago para estar solo sentadito Ahorita voy A paridad Mirá vos El muchacho que está ahí lavando trastes ¿Quién es? Es un trabajador mío Lavando trastes Aquí está trabajando en la casa Ah, sí Es que Lo puede hacer unas cosas ahí Que puede hacer él Pero si de trabajo de la Juanita ¿Por qué lo acuesto a él? Porque allá Lo tenía trabajando en el corral Ya terminó Entonces yo le dije Para que no estuviera de balde ahí Le dije Y yo le dame los zapatos Y una parte de ropa Que está ahí Que lo puede hacer también ¿Por qué eso es así con...? Porque me debo un dinero Y tiene que pagármelo Pero igual lo puedes dejar Solo en el corral Trabajo de aquí Que sabes que Quien lo haga pues ¿Y cuánto te debe? 300 dólares me debe 300 dólares, mía Tienes que pagarlo Por 300 dólares Estás... Yo a mí me hace que Abusando, está Como es tu costumbre No, es que Tienen que aprender Y nunca van a aprender Y nunca van a aprender a pagar ¿Qué es lo que van a aprender? Mira, si te está trabajando ¿Vos se te olvida De dónde venimos, verdad? No, no me olvida Yo creo que sí Y hoy te crees La gran cosa De andar humillando A las personas Y son humildes Como el pobre muchacho Sabes que yo te voy a pagar Este dinero No, él lo tiene que pagar Yo te lo voy a pagar Y punto No me gusta Que te dejas abusando De tanta gente Vos, demasiado Desgraciado Mira Ya no vas a trabajar Con mi hermano Pero, ¿por qué? Ya me di cuenta Lo que está haciendo Con vos Lo mismo que hace Con otras personas Que nos han trabajado Que las explota y todo Así que yo le voy a pagar Dinero a mi hermano Lo que le debes ¿Cuánto tenés De trabajar con él? Como una semana Va, entonces yo le voy a pagar Ese dinero Y te vas a ir conmigo Tengo una tienda ahí Vas a trabajar Medio tiempo Hasta que Compras lo que le debemos Y ya después Si te querés quedar conmigo Te quedas Y si no Pues es tu decisión Sí, la verdad que En serio Muchísimas gracias Porque En serio que ya no aguantaba Ya días que no comía Por estar trabajando Que no podía Ni a tiempo De nada Sí, ya me imagino Y pues Muchísimas gracias Así que Deja eso Anda cambiarte Y te voy a enseñar Y ya te quedas Solo trabajando conmigo Muchísimas gracias No, no te preocupes No, no te preocupes